Bueno, queridos amigos de mi canal de audio Hi-Fi Vintage, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero hacer un breve demo de buen radio, grabador. Ahí dice Radio Cassette Pioneer, Pioneer original japonés, probablemente en 1980 o anterior o posterior. Es muy raro, es un semi-bombbox, diríamos, porque este no trae manija, trae una correa, correa para transportarlo. Ha tenido su accidente por sus años ya de tiempo. Vamos a verlo un poquito, un poquito por todos lados. Ha perdido su tapa de portapilas con los años. Acá podemos ver bien el modelo, hecho en Japón. Trae dos bandas de onda corta completas, de 2 a 18 MHz, AM y frecuencia modulada. Funciona con baterías, o sea, con pilas, o con un adaptador de corriente. No trabaja con 220 directo, ni con 110, sino con un adaptador de corriente, que se coloca por acá. Ahí va el adaptador, y tiene la entrada para auxiliar, entrada de micrófono. Y esto es salida para parlantes exteriores grandes, y salida para auricular profesional. Así que, he tenido, estos son los controles, balance, tono, graves, agudos, funciones, el volumen. Esta es la antena telescópica, pero no necesita antena, porque realmente tiene una gran receptividad. Ahora, sin antena, se oyen perfecto las radios de FM. Vamos a darlo vuelta. Vamos a subir un poquito el volumen. Empieza, línea personal, hogar, automotriz. Química Andina, ventas de materia prima y de cosmética natural. Envío a domicilio, Química Andina. Nos encontramos aquí. Tenemos una frontier manual. La buena de esta era del Bluetooth, que estos equipos que tienen entrada de auxiliar, nos permiten enviarle Bluetooth, por el, se coloca en auxiliar, y ahí le mandamos de cualquier dispositivo, le mandamos una señal de música. Está recibiendo de un dispositivo. Esa es una música para relajación. Este tiene acá control de balance, control de tono, de grado y agudo. Está recibiendo la señal Bluetooth. Estamos enviándole. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un portátil que nos brinda esta linda maravilla del estéreo vintage. Espero les haya gustado. Suscriban. Toquen la campanita para recibir mi próximo video. Y bueno, que pasen un lindo fin de semana.